Las autoridades que se encargan del suministro eléctrico en el país, pues estamos viendo la situación aquí en lo que es el sector de Ticamaya. Y es que los vecinos han seguido con estas protestas, esperando que las autoridades puedan resolver de una vez por todas la situación la mentira, esa mentira que básicamente les metieron a partir del día sábado. Una mentira, la habían dicho desde el día sábado, mi hermano, usted que es vecino aquí del sector. Por favor, habían dicho que el sábado iban a poner una planta provisional acá para la comunidad, para que haya luz. Pero ahora estamos viendo esto, ¿qué pasará? Se suponía que era lo que iban a hacer supuestamente, pero nada, nada en concreto, nada en concreto, dijeron. Solo mentira, está dando esta empresa Energía Honduras, básicamente. Solo pasa, solo pasa nomás. ¿Ya están cansados ustedes ya, sin duda? Cansados y recansados, aburridos, y los recibo más arriba. ¿Y en la noche cómo se va la luz? Ellos están durmiendo bien allá y uno sudando. ¿Ustedes les toca ya estar aguantando calor o mosquitos y todo? Hasta la comida se le arruina a uno, a todos los vecinos, hasta la comida. Hay personas que no tienen su poquito ahí y se pierde la comida. Hasta el velado van a trabajar. El velado se le toca ir a trabajar a uno también. ¿Su hombre, hermanito? El guinlago. El guinlago, el vecino y todo. Bueno, hermanito, hasta crudo, come ya. Prudo, porque no tenemos lujo allá para cocinar usted. Ya estamos hartos, ya, mire, ven. De esta hora ya no hay nada. Oye, ¿qué pasará? ¿Aquí esta empresa le mete casaca a uno que le dicen una cosa y salen con otra? Es que solo son pajas, mintiéndole a uno. Le miran todos los aparatos y le arruinan a uno. Como los grandotes están con aire allá y todo eso tiene planta. Y nosotros estamos a la deriva. Bueno, sin duda, aquí está el pueblo, pueblo. Están estos vecinos de aquí del sector que están esperando. Las autoridades ven la cara, puedan resolverles aquí la situación. Porque sin duda, tal como les habían anunciado en un principio, que a partir del día sábado iban a instalar... Ponga aquí la pancarta, hombre, no la vamos ahí a ocultar. Recidencial Bosque de Jucutuma. No aguantamos más los apagones de la EEH, empresa Energía Honduras. Así que las autoridades... ¿Cómo, estimado? ¡Fuera, EEH! No aguantamos tanto los cortes de energía ahí en la colonia. En todo este sector ya basta, ya, hombre. Pongámosle un alto a esto. Muchas chingaderas con el pueblo, ¿verdad? Exageradamente. Estamos cansados ya mucho tiempo ya con esos cortes y necesitamos que lo resuelvan esto muy pronto. Pero la factura fija les va a venir alta. Ah, eso nunca baja, hermano. Eso nunca baja. ¿Van a seguir con las acciones ustedes? Ahorita seguimos y vamos a continuar. Los vamos a tomar el boulevard. ¿Se van a tomar el boulevard? Así es. ¿Hay un contingente policial allá por el lado de la entrada? No importa, no importa. Que pongan lo que ellos quieran, pero con el pueblo no se van a meter. Estamos pacíficamente. ¿Su nombre, hermanito? Enrique. Enrique, bueno. Enrique, otro vecino aquí del sector también que está indignado, podríamos decir, por la situación que ellos básicamente a diario ya se ha vuelto una costumbre, básicamente. Y es que aquí los vecinos son las 4 de la mañana, les viene la energía eléctrica. Hay veces que son las 6 de la tarde, se les va, y pues ellos están ahí, como dicen. Bueno, aquí hay un camioncito también, un camioncito repartidor de agua también que los han parado y todo eso. Los vecinos, por cierto, están muy indignados por la situación que aquí se vive. Y por supuesto, nosotros como Canal 6, pues estamos del lado de ellos, entendemos lo que ellos están sufriendo, porque sin duda, esta empresa Energía Honduras no solamente a ellos la afecta, sino que a todo el pueblo hondureño en general. ¿Cómo lo ponen cámaras de mi compañero Héctor Mejíbar? Les ha informado Román Paz, Noticéis. ¡Resuelvan los cortes, empresa corrupta! ¡Fuera, jodias a la ley!